¡Vamos! Flor de pajurumi 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 ¡Vamos! 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 ¡Porque te quiero con locura, vida mía! ¡Porque te quiero con locura, vida mía! ¡Porque te quiero con locura, vida mía! ¡Porque no se acabará con el tiempo, como el humo del cigarro en el aire! ¡Eso! ¡Eso, sí, así, así! ¡Porque te quiero con locura, vida mía! ¡Ahora qué trae! ¡Eso, no te quiero con locura, vida mía! ¡Porque te quiero con locura, vida mía! ¡Porque te quiero con locura, vida mía! ¡Viendo malas voluntades, vida mía! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Porque te quiero con locura, vida mía! ¡Porque te quiero con locura, vida mía! No vas a pensar que yo me muero por eso, pero yo fui más. Dale la puna, he venido, tengo más las voluntades, soy la mía. Al fin todo se acabará con el tiempo, como el humo del cigarro en el aire. ¡Eso sí, vamos! ¡Así, así se toca el odor espinosa sin llorar! ¡Vamos con este treinta y seis cuerdas hoy! ¡Odiós! ¡Lúcete! ¡Como acero de chacho! ¡Como acero de chacho! ¡No te equivargas, por favor! ¡Ay, ya tu madre, si no se sacó la mierda! ¡Pare, sonido de ilustro, precioso! ¡Ya está, que tienes otro niño, mejor que no! ¡Ay, ya tu madre, si no se sacó la mierda! ¡Ay, ya tu madre, si no se sacó la mierda! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Vamos, juega, juega! ¡Así lo mismo mi corazón, cuando yo se sacó la mierda! ¡Eso sí, vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ya tu madre, si no se sacó la mierda! ¡Eso sí, sí, sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Como puede, Majesty, yo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Andal ramancero de chacho, ¿eh? ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!